Buenas noches a todos y a todos los seguidores de Deportes 2021. Hoy tenemos el enorme placer de presentarles a ella. Su nombre es Nerina Kreymeyer. Ella es jugadora de rugby de Mar del Plata, ¿no? Mar del Plata, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Antes que nada, te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación de parte de todo el equipo de Deportes 2021 para contarnos sobre este deporte y un poquito de ti también. Bueno, gracias a ustedes por hacer esto, que la difusión claramente nos sirve y nos ayuda a todos a crecer, no solo en el rugby, sino en todos los deportes. Es un placer. Claro. Bueno, Nerina, contame en qué club, cómo se llama tu club y cómo fueron tus inicios. Sí, el club es comercial, rugby club, está en Sierra de los Padres. No es en la ciudad de Mar del Plata, sino a unos kilómetros. Y bueno, yo arranqué a estudiar educación física en el 2013 y una amiga jugaba, entrenaba en el club. Y bueno, yo estaba buscando, siempre pasé por muchos deportes, entonces estaba buscando qué hacer en ese momento y me propuso ir y bueno, ahí arranqué. Así que ahí estamos. Ahí arrancaste con el rugby. Y me dijiste que estuviste en otros deportes. ¿Me querés contar cómo fueron tus inicios en el deporte? Sí, fue variado. Siempre de chiquita me gustó hacer diferentes cosas. Hice, bueno, primero por la parte de danza, de nada que ver. Después también lo que es en el instituto, fui probando también diferentes deportes y está bueno ahora conocerlos y por ahí en diferentes momentos hacerlos. Y bueno, sí, de chiquita también siempre fui rotando entre diferentes actividades. ¿Y la anteúltima que te hizo saltar después al rugby, cuál fue? Antes del rugby no estaba haciendo nada fijo, pero como hobby y así con amigas y demás, hacía mucho voley. Pero en ningún club ni nada, algo más para pasar el rato, digamos. ¿Y no se te dio por hacerlo profesional? ¿Qué es lo que te pasó que no quisiste? No, en realidad nunca me llamó tanto la atención como para terminar de engancharme. Siempre me gustó más lo que es al aire libre y por eso estaba ahí como buscando y creo que por eso es que me terminé quedando cuando conocí el rugby. Bueno, hablando de rugby, ¿no? Lo que estás haciendo en la actualidad. Coméntame, ¿qué fue lo que te inspiró a jugar rugby? Más en un mundo lleno de... Bueno, ahora no tanto, pero lleno de machistas. Sí, sí, bueno, cada vez menos, por suerte. La realidad, no sé, me llamó la atención. Cuando llegué me gustó, bueno, la forma de entrenar, todo, pese a que no entendía nada claramente de las reglas, porque es un deporte que quizás, si uno habla de fútbol o de básquet, por ahí se ve más y es un poco más conocido. El rugby como que nos cuesta más verlo en la tele o cosas así. Pero bueno, me gustó, también creo que ayudó mucho el grupo en su momento. Y bueno, empecé más como por diversión y de a poco, bueno, voy enganchándome cada vez más. Hasta ahora que, bueno, quizás me lo tomo como de otra forma con los entrenamientos, sumándole por ahí gimnasio y como toda una rutina que acompaña al tema club, que no es solamente los entrenamientos y nada más. ¿Y cómo son las competencias? Nosotras acá en la Unión de Mar del Plata tenemos primero una competencia, un torneo local, en el que, bueno, este año participaron cuatro clubes. Pre-pandemia teníamos algunos clubes más, pero bueno, claramente estuvo difícil el año y algunos se fueron disolviendo. Y de ahí clasifican dos equipos al torneo regional, que participamos del torneo regional del Pampeano. Y bueno, ahí hay seis equipos y de esos seis, dos clasifican al torneo nacional. ¿Todavía no clasificaron ustedes? ¿Están compitiendo? No, ya el nacional fue el 12 de octubre, el fin de semana del 12 de octubre, y este año no clasificamos, quedamos terceras en el torneo regional. O sea, compiten de vuelta para eso el año que viene. Exactamente, sí. El año que viene volvemos de nuevo con todo el circuito de local, regional y después nacional. Esperemos. ¿Y cómo te definís vos en la cancha? ¿Cómo me defino en la cancha? La verdad, me mataste. Perdón. No, la verdad, creo que le pongo, o sea, me pasa que entro en la cancha y no sé cuál es la palabra para definirlo, pero como que logro anular todo lo que está afuera. Y también me pasa que, por momentos, no sé, es como que estoy tan concentrada que no veo más en lo que estoy pensando y en lo que me estoy enfocando o lo que voy a hacer a continuación. Creo que es eso, más que nada. La concentración y eso, el poder anular lo que está afuera. Genial. ¿Y el apoyo familiar? ¿Entre estuvo? Sí, bueno, al principio les costaba y no solo familiar, sino alrededor, amigos y demás. Era como, ay, pero estás segura. Bueno, físicamente también soy medio flacera, acá, entonces también era como, uno está acostumbrado también a pensar el rugby siempre en lo que es rugby 15, que es lo que más vemos, y nosotras hacemos rugby 7, que quizás también hay una modificación, no es tanto por ahí el golpearse y todo, entonces la gente al conocer lo otro piensa que, bueno, uno por ahí se puede, es el miedo que genera. Pero bueno, creo que cualquier deporte de alto rendimiento genera lesiones y demás. Así que, pero bueno, al principio fue eso, el miedo de la gente y la sorpresa quizás también. Pero no, después de a poco cada vez hubo más apoyo y sí, es súper importante porque, bueno, tenés los viajes, como que al ser un deporte que no está tan, no hay tantos clubes y demás, para jugar y todo hay que viajar, entonces lo más importante es tener un apoyo ahí atrás. Claro, excelente. Y contame, ¿tenés algún familiar, no sé, deportista familiar o algún entorno muy cercano, si no es familiar, que sea también deportista? No, no, no. La verdad que en la familia no. O sea, sí, mi hermano siempre juega al fútbol y demás, pero no en una forma por ahí tan... Profesional. Profesional, claro. Claro. ¿Y cómo te impactó la pandemia con todo esto de tu deporte? ¿Qué te afectó? Y costó, costó mucho. Nosotras, todas las semanas, entrenábamos por Zoom, con materiales en casa, tratábamos de hacer, bueno, rutinas de fuerza y demás. Yo personalmente, fallé muchísimo, porque no me lograba, no me hallaba con el entrenamiento, el entrenamiento virtual, así sola, era como muy difícil. Y realmente, fue muy poco lo que entrené. Quizás hacía, pues hay rutinas aparte, sola, o salían mucho a andar en bici, cuando lo permitieron, claramente. Pero, pero sí, costó bastante. ¿Y la alimentación? No, la alimentación, bien, bien. Siempre traté de mantenerme organizada. ¿Qué me ibas a agregar algo más de ti? No, que quizás eso, la falta de entrenamiento del año pasado se notó este año, y también hizo quizás que me cueste un poquito más volver a los entrenamientos cuando se reactivó todo. el estar parado mucho tiempo te tira como para para frenar de todo. ¿Y cómo fue para, bueno, me dijiste que te costó, me lo acabas de decir, pero igual, ¿cómo pudiste? ¿Cómo te fuiste enfocando cada día cuando salimos un poquito de todo esto? con la vuelta a la rutina en general, quizás volver a cursar también y ya empezar a hacer un poco más de vida normal, entre comillas, ya, y después, bueno, el ir, el ir y estar ahí como que te genera más ganas de seguir. ¿Tenés algún referente en el rugby, sea femenino o masculino? No, en realidad, como que de diferentes compañeras, tanto de mi equipo como de otros equipos que fui conociendo por los regionales o por los locales, como que tomo diferentes actitudes y cosas que me parecen buenas, pero específicamente no a una persona específica, digamos. ¿Y qué valores y aprendizaje te va dejando esta disciplina? Uf, muchísimos. Creo que principalmente es bueno el buscar un objetivo y ponerse y dejar todo para tratar de lograrlo. Creo que algo muy importante es el compañerismo que se nota dentro de una cancha cuando un equipo está bien y como que está unido y un montón de cosas. Siempre mirar para adelante y siempre ir para adelante creo que es algo importantísimo no solo en el rugby sino en general. son cosas que quizás uno puede sacar de la disciplina y aplicarlo en la vida diaria. También el tema de las rutinas y la organización que ayudan al entrenamiento el tener un compromiso en todos estos aspectos como decías vos en la nutrición en el entrenamiento extra y demás eso también es súper importante para el día a día no solo para cuando estás compitiendo. ¿Y cómo son las previas de cara al partido? Generalmente tratamos cuando se viaja viajamos siempre a Villa Gesell o ahora estamos viajando a Dolores siempre tratamos de viajar juntas que el partido empiece cuando subimos al micro y mucha concentración creo que es principalmente eso estar en equipo juntas y concentradas y ya pensando en los partidos y en la fecha que tenemos por delante. ¿Son de tener cábalas o por ahí no sé si grupal o quizás vos tengas la tuya propia? No, no. No, quizás es bueno la preparación normal dejar las cosas ya a la noche es quizás algo que tengo que hacer no sé no sé por qué pero estoy acostumbrada a que sea así no sé si cábala o costumbre quizás pero después es la rutina yo soy así también cuando tengo que hacer algo al otro día o sea lo que sea también me preparo toda la noche bueno Merina contame dónde se puede dónde pasan los partidos de Rabi qué página de de alguna no generalmente todo lo que son noticias y quizás fotos y demás se suben en la página de la unión o en las páginas nuestras de cada equipo en Instagram y demás pero oficial únicamente son lo que son los torneos por ahí de el nacional si se se pasó por YouTube y está todo cargado de YouTube eso es quizás algo nuevo que está bueno porque nos da esa posibilidad de también ir conociendo otros equipos estando acá que está bueno y tenés algún me imagino que sí algún objetivo por cumplir algún sueño meta no creo que es seguir hasta que lo sienta obviamente mejorar es un objetivo cada año me propongo mejorar un poco más y nada poder acompañar a mi equipo y dar lo mejor siempre en cada en cada entrenamiento y en cada partido pero no en lo personal creo que con lo que vengo haciendo estoy y si le tenías que dar un mensaje a las chicas que están iniciando en esto en este deporte que es tan difícil sacrificado también ¿qué mensaje les dirías? que cuesta cuesta mucho quizás más que nada por el tema de la falta de conocimiento y lo nuevo que es pero la verdad que lo vale completamente que todo el esfuerzo y todo de alguna forma siempre trae algo bueno algún aprendizaje y algo para el crecimiento de cada una que sigan por sus sueños también que no se dejen exactamente es largo el camino pero todo sacrificio vale la pena exactamente vale completamente la pena bueno Nerina te agradezco mucho que nos has llevado un poquito de tu tiempo decime si querés agregar algo más no creo que nada más bueno te agradecemos otra vez de parte de todo el equipo de deportes 2021 ojalá te hayas sentido cómoda y bueno próximamente de cara al próximo campeonato que tengan estaremos haciendo otra nota si es que aceptas si por supuesto por supuesto muchas gracias por todo y bueno nos estaremos comunicando no por favor muchas gracias a vos te mando un beso y que descanses y me hago las notas igualmente buenas noches hasta luego chao chao chau 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 Gracias por ver el video.